¡Eso mi vida! Los dos somos como aceite, como el agua Pero nos queremos, mi cielo Así, así, así Con sentimiento y pasión Junto a los rancheros de Montechico Cántala con sentimiento, Jorge Zúmpele bonito, Mariente Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero Aventurero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua Yo siempre me he portado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada 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 Lo único que sí dijiste es cierto Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite, como el agua Que somos como aceite, como el agua Yo siempre me he portado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Y tú de dar amor no sabes nada